Música Siempre una flor en tu jardín No la supiste entender No la supiste comprender Se marchitó Siempre en tu vida la esperanza La confianza y el placer La esperanza que soñé Y nunca pudo ser Me he preguntado tantas veces En que me equivoqué Me he preguntado tantas veces En que yo te fallé Y no consigo explicación Porque esa decisión Cual fue el motivo La razón De herir mi corazón Y no consigo explicación Todo te lo entregué Amarte fue mi error No sé qué hacer sin ti Mujer 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 Música Me he preguntado tantas veces En que me equivoqué Me he preguntado tantas veces En que yo te fallé Mujer 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 Y no consigo explicación Y no consigo explicación Porque esa decisión Cual fue el motivo Mujer 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 Mujer